Mi vida ya ha nacido Me entiende ayer, hoy soy feliz Porque tengo un nuevo querer En el pasado me hizo olvidar Y ahora tengo un nuevo amanecer Te quiero dar las gracias Por ser como eres, por darme tu amor Mi vida nunca había sentido Lo que hoy siento en mi corazón Y nunca lo he sentido Mi vida ya no ha nacido Me entiende ayer, hoy soy feliz Porque tengo un nuevo querer En el pasado me hizo olvidar Y ahora tengo un nuevo amanecer Mi vida ya no ha nacido Mi vida ya no ha nacido En el pasado me hizo feliz Y ahora tengo un nuevo amanecer ¡Gracias! 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 Buenas noches